Vean, así se escucha parejito Más o menos, está marcando bien Ya empezó otra vez a subir Entonces va a marcar 1.3, 1.4 Está marcando más Y así va a estar gastando mucha, mucha, mucha gasolina Vean, ¿lo vieron? Ya vieron lo que hace el vehículo, se apaga Exceso de gasolina Aquí está el escape Vean, uff, hollín, bastante hollín, vean Bastante hollín Y huele mucho a gasolina, como aquí es un taller que está cerrado Pues empieza a oler mucho la gasolina Hasta arden los ojos En este caso le metieron lo que es una pieza genérica Y la verdad, luego yo batallo mucho con esas piezas Vean Pareciera ahí está trabajando bien Pero vean O sea, si le acelera, así responde La cosa es que cuando le suelto el acelerador Como que se quiere apagar Vean, vean ¿Vieron? Como que no regresa bien lo que es el sensor No está trabajando bien Aparte si no le acelero Empieza a subir Empieza a subir, empieza a subir Lo que es el valor Vean Ya hacía 4 Y cuando yo da 4 es cuando se apaga Y aquí como les digo En el cable de referencia Que es el verde Ahí me deberían estar marcando 1.3 1.4 Vean, mira Todito se aceleró El vehículo por la válvula jack Y se estabilizó Pero vean Otra vez empezó a hacer lo mismo Y este carro gasta muchísima gasolina Yo creo Unas dos o tres veces más De lo que debería de gastar este vehículo Está gastando muchísima gasolina Y también ya revisamos lo que es el cableado Lo voy a apagar Ya revisé el cableado Quité las cuatro bujías Están carbonizadas En este conector Como les comento En el verde Aquí se ve Este que es el verde Este Verde con una franja color rojo Esa es la señal Que manda hacia la computadora Este en ralentín debe marcar 1.3 1.4 Este que está acá Este, el morado Morado con una franja color negro Y blanco Ese es de 5 volts Ese viene de la computadora Y el negro Que es este Este negro Es tierra Alimentación Negativo Si eso está bien Y está marcando así como el mío Que se empieza a volver loco Empieza a subir A bajar A subir A bajar el voltaje O empieza nomás a subir A subir A subir A subir Hasta el punto que Pues ya subió los cuatro Y se apaga el vehículo Entonces lo que hay que cambiar Es el sensor Lo que tiene que este vehículo De repente Lo dejo así varias veces Y de repente lo dejo En un punto Y ahí se más o menos Se mantiene entre 1.3 1.5 1.3 Y así está Y ahí más o menos El carro está estable Pero ya empieza a subir A los dos Y empieza a subir 2.3 2.4 2.5 3 Y así Y es cuando se quiere apagar el carro Pero a veces si dura Un buen rato Con el 1.3 Del 1.3 Salto 1.5 Dura unos 3-4 minutos Con eso yo me doy cuenta Que pues Está bien lo que es El manifold Lo que es el pleno de emisión Y en este caso Solamente tenía una pequeña Rajada Lo que era El pleno de emisión Vean Esta Bota de plástico Está Entre El pleno de emisión Y la mariposa Entonces a veces Esa se llega A A rajar Empieza A Succionar aire Y el carro Va a estar acelerado Desacelerado Desacelerado Y así está También se deben de revisar Muy bien Que esté bien Que la botita esta De plástico Esté buena Yo vi La rajadita Así más o menos Un tanto así Y La calenté Con lo que es Un cautín Derretí el plástico Y ya luego Lo volví a estirar Y vi que ya no estaba abierto Ya estaba bien Pero pues aquí Este sensor Que no es original Esta marca Pues no digo Que marca es Pero la verdad Ya he comprado Varios sensores De esa marca En algunos casos Me llegan los carros Como en este caso Y ya traen esa marca Que ya la habían comprado Yo casi no compro Esa marca Porque yo ya he visto Que ha salido muy mala Son marcas Chinas Y sin garantía Entonces pues Duran unos dos Tres meses Y empiezan a fallar En este caso Pues Ya Ya encontramos Que la falla Es el sensor MAP El sensor MAP Está trabajando mal